Un pardo... ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Lo quieres también con judías al vapor? Eh... Mira, mira... ¿Pero un pollo de qué? Un pollo frito, hay muchos Métete, métete para la derecha ya o lo vamos a por más ispits Ah, está perfecto que no haya ninguno Por no bajarme del coche Me has matado por el vapor No bajarte del coche, ¿no? Pinta, pinta guay esto ¿Murió por intrudente? No, por vago Estamos perdiendo ya A parante señores Vale, salgo no, pi Vale Joder Te he tirado con la cabeza, al lado Sí, sí, el nuestro, reventado Lo veo, sí Ah, en el bug que ha roto Sí, sí, es que los tengo por aquí, tío, pero no se tienen los cojones Vale Muerto uno Mochazo Mira, a ver si se ha quitado el rojo Sí, está frío Vale Hostia, me ha matado la puta escopeta, tío, por la espalda Puto cerdo de mierda Estoy dentro de la trinchera Pero no es una mierda, tío Estoy buscando la MG Hostia, 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 algo me dispara cerca Una M1 ¿Se ha follado Morales? No Se ha follado Lolaso por aquí, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, me ha follado Tiro granadas Me lanzo, me lanzo, me lanzo M3, M3 escucho, eh Está en pin exacto No tengo tiro Voy a saltarle Me tira granada Está aquí, eh Ah El puto burdo, vaya, vaya escuadra viejo En el boom En el boom Aquí, 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 aquí Aquí tengo un pavo Muerto No están intentando abrir por la izquierda Ah Qué cabrón me ha visto, tío Hostia Una, una bar, tío Según sale del opio a la derecha Hopi campeado Están aquí No puedo cambiarlo ahora mismo, su puta madre Hopi fuera Dame un segundo, voy a intentar hacer un... Salid del opio, salid del opio y dejadme hecho un cristo Voy a intentarlo, eh No prometo nada Confiamos en ti Garry enemigo eliminado del norte Burzum Hopi nuevo Hopi nuevo Qué cojo Está rojo joder, macho Sí, sí, sí Es que me han tenido que ver Me han tenido que ver, eh Lo tengo Muerto de puta potra Limpio, limpio Qué bueno Tiradle, tiradle Hostia Me disparan, eh Pero creo que el opio no lo han visto Aquí, pavo Mira Escuché un motor Pero está par... ¡Hostias! Yo también Aquí dos Uno caído, creo Tiene algo aquí, eh Posible Garry Voy un poco más al sur Vale, los dos caídos, eh Me va a salir... Ahí está el camión Me va a salir alguien, eh Aquí tiene algún apoyo Estoy apuntando al ping Yo también Es un camión de tropas Lo vuelo o lo dejo Gente, gesten el ping Buena Mike, le he dado pero no sé si está muerto, eh Ha salido de ahí arriba Vuelo el camión Voy Satchel puesta Vale Han quitado el opi Muerto, el que ahora lo ha quitado Joder, su puta vida Vale, yo me he cargado a otro Y a mí me han matado Cuidado Satchel en el camión, eh Tiene gente de arriba del opi Tengo que ocultarme Tengo un barrio Tengo un barrio Quítalo, quítalo, quítalo Tiene, yo de los... La intención ¿Uno aquí he caído, Hasbi? Charly García, mi francotirador Te felicito por el buen disparo Ojo, es que no puedo salir Después suena Satchel en mi Tiene que estar rodeando No te acerquen mucho, gacho Deja de disparar ahí, por favor ¿Quieres que vaya por eso, piacho? Eh, vale Tengo gente por aquí encima de los búnkeres ¿Qué crees? Transumi, al norte de cicatriz Ojo, nos tiran desde el sur, eh ¿De dónde nos...? ¡Hala, Hasbi! ¿Qué has hecho? Es que estaba rodeado, digo Le pongo una Satchel y... A la Juan Bar, tú Y cuanto venga la pol... Pues cabrones Pues todo vez que hay ahí Esta no te iría, es contra el mundano, eh El Guardian Graner está rojo Uf, pues yo estoy jodido ahora mismo El Opi lo campea una ametralladora De la orilla este, eh No Hay que tirar humo Y volver a moverlo, Opi Si no sale bien Hostia, pero es nuestro Es nuestro, es nuestro Y está quieto, joder No, no, no Eso no es americano Es nuestro Pero no tiene conductor, tío Si no me matan en mi propio... Pero no es nuestro Será de la record, pero hostia Yo estaba pensando Me va a atropellar Me va a atropellar ¿Le ponemos Satchel o lo dejamos aquí? No, déjalo Porque si ponemos algo Vamos a cantar de que estamos por aquí Sí Un Garry, tío He estado aquí Me acabo de dar cuenta del puto Garry Que no es nuestro, hostia O puta, no me asusten Veo gente, veo gente Veo gente Ahí O sea, sí Por aquí tienen que tener... ¡Ay, su puta madre! Me he encontrado 50 euros Pinearme la... La zona Aquí hay gente Ya me han visto ¡Hala! Muerto El dupe tiene que dar un palo El dupe tiene un pájaro, tío Que tiene una muñeca el cabrón Nos ha trincado a todos, tío No saben a qué tiene esa muñeca Está claro, ¿de qué? Dos fuera Garry ¿Ese es un Garry? ¿O ese es un montículo mierda? Tía viejo, tío ¡Hola, hola! ¡Hola! Está ahí, tío A ver si es verdad que no estamos haciendo viejo Por favor, que se coma la mina Por favor, que se coma la mina No lo veo, tío Estamos viejos ¿Te la ha comido? Te la he comido Te la he comido Sí, sí, sí Venga, tío Este pavo como sabe que estoy aquí Mira el cabrón del Adbor, tío Cómo se ha metido en el círculo, ¿sabes? Me han trencado... Vale, el Harry Lo ha quitado, lo ha quitado El Harry lo ha quitado Bueno Mi cuerpo hay un tipo, eh Lo tiene a unos 50 metros al suroeste Vale Pues yo estoy por donde va el Adbor Y la verdad es que está la cosa curiosa Ni de vista de alemán ni se enteran De americano Yo me voy a intentar meterme No sé No sé Ah, tío Una puta MG encima del bunker Puede traer justo, eh Que no, que tenemos ruedines Ese es el punto Eh, marca de OPI Vale, infantería aquí Infantería se mete ahí, cuidado Aquí en mi cuerpo hay otro, tío, me ha pillado el cabrón Me acaban de pillar, tío, no te puedo ayudar más Está ahí el OPI cerca del punto Si entramos, saltamos Ah, está bien Está mal para arriba Se han metido detrás del búnker Vale, vale Ojo con la ventanita Por eso, por eso No, está la MG fuera Un poquito al norte del búnker Pues no La MG no estaba fuera La MG Hay una seguro fuera En la marca de Tanquehawk, ¿qué era? Al norte Un que tumbaron el suelo OPI por aquí, en el pin Otra vez en el barrio de Sendero Hostia, tío, hay un Raycon ahí, tío Me desangro así que dejo una Sachi y le vuelo la alambrada del lado oeste Cuidado que hay Sachi Vale, pero creo que esa alambrada es de juego La de Atrezzo Claro, vale Bueno, da igual, tú por lo que... Está puesta por si acaso Nos está disparando un Raycon, está marcado Vamos a limpiar de afuera hacia adentro No podemos estar metidos en el punto porque nos come Hachos han tenido que veniros desde donde estás, hacia atrás, limpiando, quitando garris Está al lado del OPI ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la Sachi la ha puesto al lado del OPI ¿Pero quién ha puesto una Sachi al lado del OPI? Creo que la Sachi la ha dejado puesta, eh ¿Pero quién ha dejado la Sachi en el OPI? Bueno, chaval, pues espero en el bunker El caso es que no veo a nadie, tío Ah, sí, hay gente Tengo gente en la marca en movimiento ¿Esa MG? ¿Dónde está? Pongo una Sachi en el bunker, tocho, para que pasos Vale La MG me ha parecido cuchara fuera Creo que es la última vez que puedo poner OPI, eh ¿MG fuera? Este es el último OPI aquí, eh, ya os lo aviso ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Tenemos tubo? ¿Tenemos tubo? No No, no tenéis tubo He cambiado por la MP40 Y llegó la Sachi Han pillado Por aquí, eh ¿Qué va? Estoy ganando altura ahora, verdad En el bunker En el bunker se ha roto Joder Una M3, tío De su puta madre Viene, viene uno, viene uno, viene uno por la izquierda Duque, cuidado por ahí Malo OPI rojo Dios, está en otro lado del bunker Joder, está esto rodeado, tío Poner una Sachera a dos minutos Ahí hay uno Oh, lo han quitado, tío Muerto, muerto Vamos a atacar su ataque en F6 Vamos a atacar su ataque en F6 ¡Gracias!